La candidata del Partido Revolucionario Institucional a la Presidencia Municipal de Soyaniquilpan, Margarita Alcántara, visitó la comunidad de San Juan de Axtí para dar a conocer su plan de gobierno. Margarita Alcántara indicó que distribuirá los recursos etiquetados al municipio equitativamente para todas las comunidades que conforman a Soyaniquilpan. Nuestra propuesta es reactivar la policía para que de verdad sea una policía para el pueblo, no sé si se concentre en Cabecera Municipal, que sea una policía que dé rondines en las comunidades y para tal fin nosotros lo que queremos implementar es nuevamente una bitácora donde la policía tenga que firmarle en los lugares a donde tenga que pasar. Otra propuesta que se suma a su plan de trabajo es reactivar los espacios recreativos para fomentar el deporte y la cultura con la intención de prevalecer los valores y costumbres, además de poner en funcionamiento la Casa de Cultura del municipio. De autoempleo, lo que genere autoempleo para las mujeres, para las amas de casa que no tengan que salir a trabajar lejos. Los habitantes de Axtí mencionaron que las principales problemáticas de la comunidad son de electrificación e infraestructura de caminos. Margarita Alcántara, candidata a la presidencia municipal, pidió a los pobladores el voto de confianza para poder trabajar a beneficio del municipio y así brindar una mejor calidad de vida a toda la población soyaniquilpense. Reportó Jessica Gómez.